En los años 60 se crea un movimiento contracultural, libertario y pacifista nacido en Estados Unidos, los hippies. El origen de este movimiento fue una reacción a las profundas alteraciones que había producido la Segunda Guerra Mundial en la sociedad y en la cultura. Las clases medias y populares mejoraron notablemente en las condiciones de vida ayudadas por la intervención del llamado Estado de Bienestar. Otro síntoma de los cambios de la época fue la significativa explosión demográfica y la fuerte crisis que sufrió la institución familia. La misma dejó de ser el núcleo de contención afectiva que siempre fue, debido a un cambio de valores en la sociedad. Dos grandes movimientos también cobraron fuerte impulso en la década de los 60, la liberación femenina y el otro el de la lucha contra la discriminación étnica. Los hippies escuchaban rock psicodélico, abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Algunos participaron en activismo radical y en el uso de marihuana y alucinógenos como el LSD y otras drogas con la intención de alcanzar estados alterados de conciencia. En realidad, una forma de rebelarse por la homogeneidad de conceptos que ofrece el sistema. También buscaron formas de experiencia poco usuales en esos tiempos, como la meditación. Su estilo psicodélico y lleno de colorido se plasmaba en la moda, en las artes gráficas y en la música. Rocio Barrios, aquí estamos.